Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos nuevamente con Pokeran Legend, en esta ocasión vamos a hablar de una pequeña actualización, un pequeño parche que ha habido y nos han introducido un nuevo evento y vamos a mirar cuál es ese evento, está aquí, aquí está el cross server team, nuevo evento vamos a mirarlo, este es el nuevo evento, puedes entrar, hay dos formas de entrar a este evento crear, vale, crear un, por ejemplo, nos vamos a quitar, nos selecciona el más fuerte queriendo y nos deja poner una net, pero habría que esperar, habría que invitar a amigos, autoinvitar, se invitarían a todos y se invitarían aquí a todos, tienes que esperar a que hubiera, digamos, la conexión de todas estas personas de acuerdo, y podríamos pelear y la otra forma, vamos a salir y la otra forma de pelear es con la autoayuda aquí vemos que han aparecido, seleccionamos, cambiamos el pokémon confirmar, confirmar, le damos, le damos a que sí, vale, no, 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 hemos salido sin querer fallo técnico, nueva, nuevo modo de juego, ahora estamos intentando conectar de nuevo ahí lo tenemos, autoayuda, vamos a cambiar aquí Obre pues no nos ha dejado, porque han sido muy rápido confirmando todos los team y vamos a tener que luchar con Kyogre, Kyogre es un support este es el nuevo modo, nos dan recompensas, vamos a ver ahora que son 6 fases vamos a pegar ahí, a ver si cae alguno nos da tiempo a todo el mundo para realizar los órdenes lo está haciendo automático, no sé por qué lo hace automático y no me ha dejado a mí elegirlo lo he puesto automático por defecto ahí veis como Mikyogre pues se lleva buena parte del daño, por no decir todas gracias a mi, a la primera habilidad que le puse ahí van a caer todas excepto uno, vamos a ver si ese mismo hace el trabajo que tiene que hacer como veis estamos en la way 2 de 6, hay que pasar a las 6 para conseguir premios en un nuevo momento es cooperativo, ya habéis visto que hay una forma que es invitar a nuestro amigo hay que tener en cuenta que esos amigos han de estar online porque si no, pues la única forma que tenemos es la autogel que tenemos aquí y daros cuenta de que siempre selecciona el nuestro Pokémon con más poder tenemos otra forma de seleccionar otro Pokémon pues asegurarnos que tenemos al Pokémon que queremos con más poder, es decir, desequipamos para que baje el poder de alguno de nuestros Pokémon y suba el de otro y que sea ese el que queramos porque por ejemplo yo habría elegido mi propio Arceus en vez de a Origin Kyogre que prácticamente lo que es, es un semitanque y aquí pues no va a servir de mucho, de hecho está muriendo prácticamente ahora mismo lo que yo no sé por qué tardan tanto en decidir y mis compañeros con Arceus iguales, además lleva Arceus de tipo normal cuando lo suyo sería que lo llevara de otro tipo yo ya he elegido mi habilidad, es que esto está ahí contando el solito ya sabéis que mi Origin Kyogre, su habilidad, la habilidad que le puse primero de que sea el objetivo de todo, pues no hombre, no ha gastado su habilidad grande, no era necesario no sé por qué lo ha hecho, son jugadores reales al mismo tiempo que yo de hecho aquí a la derecha veis que pone aliado este es el nuevo evento, hay que pasarse las 6 ways para obtener recompensas, si no, no obtenemos absolutamente nada eso hay que recargarlo, decirlo, tenerlo muy claro y ya sabéis, se puede jugar con amigos o la autogel que es que te busca un equipo automático de gente que esté buscando rápidamente un equipo para jugar esta fase ahí tenemos, ha hecho cosquillas creo pues ahí vamos, se me había acabado el tiempo hablando y ha hecho lo que ha querido mi Origin Kyogre yo creo que aquí va a caer mi Origin Kyogre es que es el blanco de todos vamos a ver, ahora sí, ahora no se me había acabado está en auto, otra vez se pone se pone solo en auto, ahí cae mi Origin Kyogre como veis ahora depende de los compañeros vamos a ver qué hacen no sé quién a estas alturas todavía utiliza un Mew eso la verdad, vale, es muy práctico su modo de transformación es bastante bueno pero hay que tener en cuenta que hay que subirle tanto entonces el ataque, hay que hacerle break tanto al ataque como al ataque especial porque es que después copia los ataques de los rivales también y tiene que nutrirse de lo que se nutre al rival ya sea ataque físico o ataque especial entonces Mew no me parece una buena opción en ningún equipo si estáis empezando, sí pero después más adelante Mew no va a la talla de verdad, no da la talla para nada y ahí ha pasado que ahora se ha quedado él solo contra la máquina la velocidad como veis arriba en la parte izquierda pues está totalmente fija y ese Mew ya ha perdido la transformación ahora no sé si optará por el siglo o se volverá a transformar otra vez yo no me volvería a transformar a ver qué hace porque ha optado por el psíquico pero ya veis que ese psíquico es muy débil vuelve a hacer está envenenado veis cae automáticamente solo y ya os digo en el autogel es eso vamos a ver si me deja cambiar ahora de Pokémon no quiero, quiero ahí está, ahora sí me llevo a Arceus Arceus ya es un poco más confiable ya está seleccionado lleva un Mew ahí de support para curar lleva un Grow Doom puede estar interesante este ahora vamos a ver si conseguimos en esta pasar a la sexta fase y pasando a la sexta fase pues yo creo que desbloquearemos mi Arceus ya es otra cosa ya por lo menos llevo un atacante él lleva dos support aquí al lado prácticamente vamos a ver no sé qué está pensando tanto el de Mew vamos a seguir en la línea vamos a ir pegándoles a todos yo ya he seleccionado ataques que tarda un poco en reaccionar ahí está encargado su habilidad pasiva vamos a ver qué hace el de Celebi vamos, Celebi no es tanto pensar es simplemente buffar a nuestro equipo y o atacar o volverlo inmune a menos que tenga habilidad grande ahí está vamos a ver qué hace el de Grudum tiene buenos ataques ataques perfectos ahí van a caer todos eso ha estado perfecto ahora va nuevamente el de Grudum espero que no utilice su habilidad grande ahora por si nos hace falta después pero ya os digo este es un juego cooperativo 100% somos tres jugadores ahora mismo lo único que la habilidad de Grudum pues a mí me fastidia porque debilita los ataques del Arceus del tipo que acabo de elegir ahora mismo menos mal que tengo también ataques de tipo normal ahí nos rufa del tirón a la primera vamos a seguir con el ataque normal ahí caen todos perfecto solo queda uno vamos a ver qué hace el de Celebi espero que ni se les ocurra curarnos ahora mismo vale, perfecto de nuevo otra vez la misma la misma vamos a intentar ahí está vamos a usar la grande contra él a ver qué hacemos perfecto uno menos quedan dos a ver cómo lo hacemos ahora espero que sea perfecto se guarda curación muy bien hecho y ahora pues vamos a quitar esa barrera que está estorbando y de paso le pegamos al otro vamos a ver qué hace Celebi espero que no utilice la curación todavía no es necesaria a mí pues me han envenenado será la habilidad pasiva del boss pues sí nos ha curado y nos pone en la pantalla vamos a ver qué hace está apuntando se lo piensa bastante yo lo tengo claro vamos a ir pegándole a los dos a la vez se ha caído la pantalla parece que sigue envenena con el roce ahora supuestamente somos inmunes a muchas cosas pero no al veneno vamos a ver qué hace ahí no sé yo creo que eso es gastar la habilidad especial ya estamos todos envenenados incluido ese Celebi tiene Doetch me ha esquivado el ataque mi ataque el ataque fuerte recargado lo ha esquivado con eso no contaba yo ahí recuperar Zeus Argo perfecto ahí vamos ahora le toca vale nos buffa ahora sí que sí va bastante va bastante bien nos quedan tres fases más aparte de esta vamos a ver cómo se nos da perfecto vamos nosotros a seguir dando ahí pegamos es importante ir pegando ahí nos vuelve a dar a ver qué hacer de Celebi es importante el movimiento que hagan curarnos podría esperar incluso un turno más si puede buffarnos que nos buffe vamos a ver qué decide nos cura ya podría haber esperado un turno más no es broma vamos a intentarlo otra vez con mi habilidad grande esta vez le ha dado lo que pasa es que no es demasiado efectiva vale vuelve a vuelve a joderme a mí mi propio compañero vamos a darle vale ya vamos poquito a poco esto es poco a poco no sé por qué no utiliza el ataque tipo roca es que estoy viendo hace tiempo que es súper efectivo y no lo no lo usa continuo y no sé el motivo vamos a sé que es débil que no es como es normal pero vamos a intentarlo a ver si le hacemos algo más de pupa para nada lo que pasa es que nosotros si nos hemos recuperado algo más utiliza su habilidad vamos a ver si celebi acaba con él o acabaré yo pues nos buffa pues entonces blanco y en botella acabo yo con él wave 4 ya estamos con la 4 quedan 2 vamos a ver alguno es débil contra mí bueno vamos a probar ahí está cae perfecto uno menos ya por lo menos nos quitamos de que nos ataque uno vamos a ver que hace nuestro compañero perfecto nos buffa el ataque se guarda la curación es lo que tenía que había hecho y ahora pues nosotros vamos a ir utilizando el ataque normal como veis tarda bastante yo ya he seleccionado mi ataque algo raro ha pasado creo que se ha quedado pillado ahí está algo raro pasada veis se ha quedado como veis no es muy estable todavía han secado este modo de juego habrá sido digamos habrá sido un pequeño parche apresurado y no está del todo bien hecho vamos a ver que hace vale buena lección nosotros vamos a seguir con el general a ver si hacemos algo ya debería ir atacando como veis ahí de fase de unos cuantos segundos y yo estoy por wifi vale yo estoy cogiendo señal wifi vamos a ver que hace el de ese celibis tiene ahí a ese logro a mano pues nada prefiere no atacar ese logro cae vamos a ver si es el lúdico también perfecto ahora no sé por qué es tan automático ahora lo tengo yo claro voy a acabar con ese perfecto uno menos empezamos bien como siempre ya ha bajado mi ataque por eso usado el grande sabía que iba a bajar mi ataque es que está viendo que hay un tipo de agua a su lado que va con él y utiliza eso es que le de igual y baja mi efectividad y le ha dado igual vamos es que lo usa vamos a ver qué tal está pensando el de celibis pues ahora sí que está el grudo en serio problemas vamos a nosotros yo voy a pegar como siempre ahí le hacemos algo de pupa vamos a ver celibis que hace nos bufa lógico vamos a ver que hace sus ataques de tipo fuego serían los suyos ahí está otro menos eso es y ahora solo queda uno y pasaríamos a la web 6 perfecto ya estamos en la sexta en la última ahora sí vale habéis visto a diferencia entre llevar a origin que obre que no lo tengo para atacar y llevar uno que sí llevo para atacar y ahora está claro que voy a hacer ahí está perfecto se pone en automático solo cuando pasáis de fase no sé por qué tiene algunas pegas algunos fallos de este modo todavía yo me doy cuenta porque no me aparece el reloj ni mío ni de mis compañeros aquí en la derecha y es por lo que cambio automático yo no lo toco yo no lo pongo se pone no sé por qué será un pequeño fallo vamos a ver qué hace vale la opción que tenía está está despierto creía que estaba dormido está despierto ha sido Celebi quien lo habrá despertado entonces perfecto creo que se la estoy sexta ya ha caído y va a quedar nada más que es Ibisur y pasaríamos la sexta ahí está queda ese Ibisur una más vamos a ver tenemos incluso los escudos levantados no nos va a ganar vamos a ver se lo está pensando demasiado yo directamente atacaría y ahora pues cualquiera de nosotros atacando pues acaba con él claro que sí y ahí obtenemos nuestras relojas continuamos hemos obtenido nuestras recompensas y como veis se van desbloqueando el siguiente pueblo y así pues tendremos que ir desbloqueando todos los que veis aquí hasta llegar al final vale es cooperativo podemos jugar cinco veces en un Sado 4 si entráramos aquí veis aquí veis los premios que podemos ir obteniendo los tipos recomendados que nos están recomendando para cada fase igual que aquí los tipos recomendados también podemos darle a currenting y vemos los equipos que hay formados por ejemplo y los cuales son los mejores los podemos ver tranquilamente ya podríamos pasar como digo a la siguiente ciudad y obtendríamos nuestros premios vamos a ir hacia atrás para ver esos compres y abrir esos premios este es el nuevo modo de juego vale ahora lo vamos a ver nuevamente vamos a ver esos cofres tienen que estar aquí ahí está estos son los dangerous el paz son los cofres usamos el siguiente porque estos ya no son estos son cartas de evolución estos ya los teníamos y estos tampoco bien pues como digo el nuevo modo de juego está aquí el cross server team y son ciudades en las que vamos a jugar y cooperar con jugadores reales en tiempo real un nuevo modo de juego este el cross server team aquí nos dice que serán combates en equipo donde los jugadores podrán participar de todos los servidores diariamente cada vez que venzan obtendrán obtendrán recompensas y podrán realizar esta ventura todos los días ya sabéis solo hay que entrar y si no encontráis en kit create amigos para ir entrando pues le dais a autogel rápida y podéis luchar cinco veces al día iréis obteniendo recompensas van a ser las aleatorias las que podréis ir recibiendo pues son las que hemos estado viendo my drop que son estas mega piedras de evolución y el avanzar es fiery berry vale que es más efectivo con hadas luego aquí en el segundo que acabamos de desbloquear pues obtendríamos le pasis del nivel 3 vale y obtendríamos cartas para cambiar los atributos resetearlos desde el rango A hacia el rango SS ya sabéis está limitado a cinco veces al día aquí lo tenemos y podéis comprar más por 50 diamantes y eso irá subiendo cada vez que compréis y este es el nuevo modo de juego el cross server team es más que un más que un modo de juego en sí es digamos un pequeño parche como digo más que un modo de juego es un pequeño parche donde han añadido este pequeño modo del juego bien pues esto era todo por el vídeo de hoy espero que os guste esta pequeña actualización nos vemos en el próximo vídeo